Sí, ahí para mí es un gol importante, porque una delantero necesita hacer goles, independiente del equipo que sea. Yo creo que el gol fue importante para ayudar al equipo, pero lo más importante fueron los tres puntos que logramos sacar. Mucho, mucho, muy importante porque el equipo venía con unos problemitas ahí, digamos así, no venían saliendo las cosas. Y como nos dio la victoria hoy, creo que eso nos va a dar una motivación un poco más grande para que el equipo siga adelante. No, 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 yo creo que el equipo es un buen equipo, nada más ahí que le faltaba un poco más de confianza, de motivación. Tenemos muchos jóvenes, entonces creo que un poquito más de orden, gracias a Dios hoy conseguimos poner un poquito de esa orden y el equipo sacó los tres puntos que necesitaba. Creo que sí, un equipo grande, un equipo a respetarse y nosotros vinimos con todo el respeto, pero haciendo un buen trabajo, sacamos los tres puntos acá. Y como usted dijo, fuimos efectivos, eso fue lo más importante.